Hay que ir por la conciliación, hay que ir a tratar de solucionar, a ver, todo apunta a que en julio se inician los centramientos y en agosto inicie el campeonato y lo que queremos es, por lo menos aquí en la región, no sé si en otras regiones, pero por lo menos en la región, queremos que Binacional siga en la senda del triunfo, siga en ese crecimiento que tiene que tener como institución, como club. Doctor Alejandro Rodviri, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamá Deportes. Buenas tardes Jesús, gracias nuevamente por el espacio, y bueno, saludo ahora de parte de Binacional a toda la región de Puno, a todas las provincias que están escuchando y están atentos a Pachamá Deportes. A ver, hicimos esta antesala, este pequeño prólogo, has escuchado tú también, me imagino, las declaraciones de Pierre Manrique el día de ayer, el día de ayer de Roberto Silva Bro, hay que tratar de solucionar, hay que poner todas las partes, ¿no? Hay clubes que han resignado, hay un mérito, por un mérito deportivo, un porcentaje, lo dijo el caso específico del Melgar, que entre 10 a 30% han resignado a los futbolistas, y si no consiguen clasificaciones a torneos internacionales, esto pierde el futbolista, esa cantidad, ¿no? Así que hay que hilar fino para no estar más en esta situación que desgasta al club y que perjudica obviamente a esta institución, ¿no? Bueno, definitivamente es preocupante la situación que venimos atravesando. Es un poco lamentable que se haya tenido que llegar a esta decisión tan drástica que en verdad perjudica tanto al plantel de jugadores como también al club. Bueno, nosotros estamos bastante preocupados para poder dar una solución lo más pronto posible respecto a ello, ¿no? Pero también considerando que es importante siempre precisar y aclarar respecto a lo manifestado, tal vez el día de ayer por Roberto Silva, lo cual ha indicado que el club de aporteo internacional no necesitaría ayuda. Esa manifestación realizada por parte del presidente de la Zafav, y bueno, que tal vez se ha interiorizado por parte de los jugadores, lamentablemente no nos está dejando avanzar, porque la realidad es otra. Entonces, el asunto a la cual nosotros, bueno, siempre vamos a estar presentes para poder aclarar y precisar este tipo de situaciones que en verdad no nos está ayudando para poder avanzar. Entonces, esperamos particularmente poder sentarnos nuevamente con el plantel de jugadores y poder conversar. Y como tú mismo lo has dicho, Jesús, es un poco complicado estar en esta situación en vista de que estamos en vines y qué es lo que responderá la otra parte. Y eso particularmente a nosotros también nos preocupa, y que eso lamentablemente no debería de ocurrir. Claro. Ahora, doctor, a ver, vayamos por partes. Eso de que ustedes no necesitan ayuda nace específicamente de que el club recibe 3 millones, va a recibir, digo, ha recibido una parte, pero tiene que recibir ese monto, pero parte de ese dinero está destinado para las torres, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, particularmente, ¿cómo inicia esto, no? Inicia en que el club, este año particularmente es la primera vez que participamos en la Copa Libertadores, y efectivamente por derechos de participación existe un monto considerable el cual se va a otorgar al club. Y ahora, el club, en conversaciones tanto con los jugadores como con la SAFAF, indicaron de que nosotros no necesitaríamos ayuda. Y al plantear un recorte prácticamente se escandalizó ese tema. En vista de que señalaron de que el Nacional este año recibía un monto considerable, y bueno, por tanto no debería necesitar ayuda. Pero no se ve el tema de que el club, particularmente, como se ha siempre mencionado, ha invertido un dinero bastante fuerte en la instalación de la iluminación en la ciudad de Juliaca. Tampoco se ha visto de que el club, como ayer mismo lo indicamos, de que recibe cinco veces menos que un club, que en este caso es Alianza Universitario, como clubes como Cienciano u otros clubes que nos duplican en el monto por derechos de televisión. Entonces, esos aspectos para nosotros es importante que podamos dar a conocer. ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a analizar si en verdad el club necesita o no necesita ayuda. Y ahora, más aún, cuando prácticamente este año se juegue sin público. Y lamentablemente vamos a contar, no vamos a contar con esos ingresos, o con esa recaudación que siempre se... que pudimos realizar en el año 2019. Entonces, lamentablemente, esas situaciones adversas que se vienen presentando en contra del club, prácticamente no permiten, o no van a permitir cumplir con nuestras obligaciones pactadas. Entonces, yo creo, a partir de ahí, prácticamente vamos a... de reconocer esa situación que existe y es real, vamos a poder sentarnos y decir qué es lo que necesita el club para poder sobrevivir en este caso, para poder cumplir puntualmente como se ha hecho mes a mes en este presente año, y de igual manera en el año 2019, en cuanto a sus obligaciones. Entonces, a partir de ahí, sentarnos también, o sea, creo que ha sido un planteamiento muy importante lo que hizo Pierre Manrique, al señalar que otros clubes prácticamente están dispuestos también a reembolsar o cancelar esos montos reducidos, pero a condición de que se pueda obtener y lograr objetivos internacionales, ¿no? Las clasificaciones, ¿no? Pero uno, a ver, vamos a ponernos en la parte de futbolista, en la parte del empleado, y personalmente usted o yo, ¿no? Que te digan, estás ganando tanto y te voy a pagar de mil, te voy a pagar solamente 300, como que es chocante y molesta y preocupa obviamente a cualquiera, ¿no? ¿Binacional podrá hacer algún esfuerzo para que esto mejore? Porque esa propuesta de que se le pague el 30% es mientras estén paralizadas las actividades y luego la propuesta es de que se les pague el 60%, una vez que se reinicie el campeonato, ¿no? Claro, mira, si te das cuenta, Jesús, es una intención de poder, por lo menos en estas actividades que están paralizadas en este momento, nosotros el único ingreso que contamos de manera mensual es por el tema de los derechos de televisión. Lamentablemente los derechos de televisión en este momento prácticamente no cubren ni el 30% de los gastos que se realiza o que realiza el club. Entonces, es por eso que fue ese planteamiento, ¿no? Pero una vez que reinicie el fútbol, nuestro planteamiento siempre fue de poder seguir buscando sponsors y de que tal vez para que el futbolista o los empleadores o los empleados en este caso tengan mayor motivación puedan recibir mucho mayor en cuanto a sus ingresos, ¿no? Porque lamentablemente ahorita estamos, sí, o sea, se viene estando en casa porque esa es la disposición del gobierno y lamentablemente no podemos buscar nosotros como binacional un ingreso más, porque ahora en cuanto a los sponsors que teníamos en su gran parte, en su gran mayoría eran a través de canjes, o sea, nos brindaban hotel, nos brindaban alimentación, nos brindan lo que son los uniformes. Ahora, respecto al tema del sponsor principal, que sí efectivamente nos brindaba un monto, pero lamentablemente con la paralización de estas actividades deportivas, porque es una casa de puestas, no puede ser ningún trabajo. Entonces, lamentablemente nos han dejado abonar lo que normalmente correspondía. Por esas consideraciones, lo que el club planteó fue eso, ¿no? Sabiendo que prácticamente estamos ni un mes que pueda percibir el jugador el 30%, pero el 60% ya a partir del mes de julio pueda percibir normalmente hasta que culminó el campeonato. Pero toda esa situación creo que, como lo ha dicho Pierre Manrique, es un tema de poder analizar, analizar y sentarnos entre los jugadores y poder entendernos. Ese es el detalle, entendernos. Porque, como lo vuelvo a reiterar, lamentablemente al querer escandalizar, es decir, binacional, ¿por qué tendría que reducir si es que tiene 3 millones de dólares? Si escandalizas eso y lamentablemente pregonas solo eso, lamentablemente no podemos sentarnos. ¿Por qué? Porque ese es el lema que maneja prácticamente, el Azafá maneja parte del plantel. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos si de ahí no nos estamos entendiendo? Entonces, pero yo creo que, bueno, es una situación un poco lamentable, pero esperamos poder superarlo y esperamos sentarnos. Siempre creo que hay dificultades, pero que esas dificultades sean para poder unirnos y para poder conocernos mucho mejor y para poder sobre todo superar esto y ojalá podamos obtener logros durante este año. A ver, por lo que yo escuché, porque acá lo entrevistamos a Raymond Manco, nos dijo, siempre va a haber la posibilidad de conversar. Lo de John Fajardo, tú lo has escuchado, también dijo que la idea es conversar. ¿No sería mejor la conversación directa entre ustedes y los futbolistas, y con todo el respeto que se merece la Azafá, dejándolo en unos momentos? Porque, al parecer, ustedes no han recibido una propuesta clara, y lo dijo aquí el señor Roberto Silva, no han recibido una propuesta de cuál debería ser, digamos, la propuesta que tienen los futbolistas, ¿no? La verdad es que el día de ayer me alegró bastante lo que dijo Fajardo cuando intentó de que, bueno, ellos habían pensado que los descuentos del 25% de los meses de junio y julio se reembolsarían siempre y cuando nosotros participemos en la Copa Libertadores. Pero, lamentablemente, esa propuesta nunca llegó formalmente, ni a través de la Azafá, ni tampoco a través de los jugadores. Entonces, creo que, al indicar eso, en verdad, estamos ya iniciando, o estaríamos iniciando algo que es importante, la empatía, o sea, ponerte en el lugar de uno y en el lugar de otro. Entonces, ahí es lo importante, o sea, creo que vamos a tener que evaluar este tema y volvernos a sentar, o sea, nosotros ya creo que el día lunes se tuvo una reunión que, lamentablemente, no tuvo mucho, no se pudo progresar mucho en vista de que había posiciones muy encontradas en este caso, ¿no? Y tenemos nosotros, porque, lamentablemente, había situaciones que tal vez estaban un poco calientes en el momento, ¿no? Pero creo que esperamos que se pueda seguir calmando la situación y poder conversar mejor el tema y poder llegar a un acuerdo que pueda estar acorde tanto para el club como para también el plantel de jugadores. A ver, Binacional hace poco estuvo en Copa Perú, ¿no? Ascendió, logró clasificación a su americana, logró clasificación a Copa Libertadores. Entonces, está en proceso de ser una institución estable. A Binacional tampoco se le puede comparar con una institución como Melgar de la Equipa, como Alianza, como Cristal, bueno, que también tienen participación, incluso con Spol Wancayo, ¿no? Que tienen participaciones y un respaldo importante durante todos los años, ¿no? Sí, definitivamente. Para nosotros, bueno, particularmente nosotros no somos quien para poder criticar a otros clubes, pero, mira, el universitario tiene más de 100 años y sigue teniendo problemas. Igual Melgar creo que hace 6, 7 años ha logrado superar recién sus problemas económicos, temas indigenciales... Que se maneja muy bien ahora, ¿eh? Claro, y en verdad es aplaudible porque es una institución bastante seria que ha crecido, que creo que se ha fortalecido en estos últimos años de la mejor manera, ¿no? Nosotros somos un club nuevo que estamos dos años y con este es el tercer año en el segundo profesional, pero como tal estamos tratando de manejarlo de la mejor manera, pero también sabemos que estamos iniciando porque es la primera vez en el 2019 que participamos en una Copa Sudamericana. Hemos visto la realidad, cómo es un torneo internacional y este año es la primera vez que participamos en el fútbol o en la Libertadores. También estamos viendo que es otro tipo de escenario deportivo. Entonces tenemos, yo particularmente puedo manifestar por parte de la dirigencia de que tenemos todas las ganas de poder seguir superando, ¿no? Seguir mejorando, seguir siendo una institución que pueda traer los logros suficientes e importantes para la región de Puno y sobre todo para el Perú. Pero también, tal vez, la poca experiencia que tenemos nos está jugando un poquito de manera negativa, te podría decir, ¿no? Porque querer tratar de que este año sea mucho mejor, hemos invertido y hemos puesto todos nuestros esfuerzos para que este año se pueda jugar en la ciudad de Juliaca. Y eso es lo que hemos hecho. Y lo hemos logrado. Hemos logrado gracias, tal vez, a la decisión que determinó la dirigencia y que también fue el apoyo que tuvimos por parte de la región de Puno, de la ciudad de Juliaca. Esos apoyos y que también la determinación han sido importantes para poder estar aquí en este momento, para poder haber sido campeón en el año 2019. Y definitivamente el agradecimiento y el gran logro ha sido de parte de los jugadores. Pero como lo he manifestado en otro medio de comunicación, nosotros como club reconocemos eso. Y es por eso que nos pusimos de acuerdo en un premio que es considerable, pienso yo, para los jugadores para haber accedido y por haber sido campeones en el año 2019. Y también que el club, como reconocimiento para este año, en la gran mayoría de los jugadores que se han quedado del plantel 2019 para este año 2020, se ha incrementado de un 50, un 60, o hasta se ha duplicado en algunos casos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es por el trabajo que ellos han realizado. Y ese es el reconocimiento de parte de nosotros que hemos venido realizando y se ha concretado en este año. Pero lamentablemente nadie preveía que esta pandemia, bueno, para nosotros y para todos los empleadores, para todos los trabajadores, nos ha afectado enormemente. O sea, nadie preveía esto. Y particularmente creo que como club nos hemos visto muy, muy afectados. Lamentablemente salir de esto, de una situación que creo que el país nunca lo ha vivido en esta magnitud, lamentablemente nos está costando, ¿no? Correcto. Nosotros quisiéramos tocar solamente temas deportivos, pero esta circunstancia ha permitido esto. Ojalá que esta sea la última o una de las últimas en la que tocamos este tema. Porque esto se tiene que solucionar entre ustedes, entre la dirigencia, entre la presidencia, futbolistas, entre la dirigencia y los futbolistas, valga la redundancia. Y ojalá todos encaminar hacia el mismo lado, porque finalmente, pase lo que pase, en algún momento va a tener que reiniciar el campeonato, reiniciar los entrenamientos, y sería terrible que haya ese miramiento, ese distanciamiento entre las partes tan importantes que son la directiva y los futbolistas, ¿no? No, sí, definitivamente es algo que en verdad juega en contra de nosotros, como club, y también tanto al plantel como a la dirigencia, ¿no? Entonces nosotros particularmente, como lo vuelvo a manifestar, esperamos volvernos a reunir. Y creo que el club siempre ha sido de muy pocas palabras. Nosotros no somos de salir a los medios, nosotros no somos de estar siempre, tal vez, aclarando una u otra situación, porque pensamos de que todo debe resolverse en casa, ¿no? Y eso creo que lo hemos estado haciendo durante estos años. Pero lamentablemente es lo que se ha empezado a decir y lo que ha empezado a salir de manera que no ha sido muy precisa, entonces nos ha tocado aclarar estas situaciones, ¿no? Y ojalá, creo que podamos solucionar esto, y en verdad esperamos ambos, tanto dirigentes, de reconocer el trabajo que realiza el plantel y también el plantel que reconozca el trabajo que nosotros venimos realizando y no desmerezcamos cada uno, tal vez, de las acciones que nosotros hemos venido planteando. Pienso que vamos a llegar a un acuerdo, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de cada uno, tanto del jugador como que se ponga en el lugar de la dirigencia, la dirigencia que se ponga en el lugar del jugador, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, como lo ha manifestado el mismo, el tema de los mismos reducciones no ha sido igual, ha sido de manera diferente dependiendo cuánto es lo que percibe. Entonces, todo eso tenemos que sentarnos y conversar y decir, mira, hacemos esto, pero si no avanzamos y prácticamente nos plantamos en un punto en el cual no nos deja avanzar, entonces no podemos conversar. Ese es el gran problema que ha existido ahorita en el club, ¿no? Lamentablemente, el ingreso del club ha sido donde prácticamente no hemos podido avanzar. Ahí debe ser el neodio del problema, ¿no? Sin embargo, también hay que hacer todos los esfuerzos para que ese 30%, porque a cualquiera, ¿no? Señora Duvira, póngase en la situación de cualquier trabajador, 30% reducirme tanto, como que es muy chocante, ¿no? Hay que poner la otra cifra del 60% nos parece bastante, a ver, digamos, aceptable para iniciar las conversaciones, ¿no? Sí, o sea, como lo vuelvo a manifestar, definitivamente, fueron tal vez, fue la propuesta inicial, fue una propuesta inicial que se planteó, pero también se planteó de que una vez reiniciado se pueda operar el 60%. Entonces, como te digo, o sea, lamentablemente, el presupuesto que nosotros tenemos mes a mes no cubre ni el 30%. Muy aparte, yo le comento, ayer escuché, creo, a Fajardo decir que cada uno de los jugadores debería ganar como 20.000 para que pueda ser el monto que nosotros indicábamos. Claro, porque se indicaba que son 280.000 la planilla, 280.000 dólares la planilla del Deportivo Binacional, ¿no? Mira, vamos a ir por partes, y eso se le aclaró también a lo que es, en este caso, al presidente de la Zafav, que pusimos nosotros a ellos nuestros gastos, en cuanto al tema de lo que es la planilla y el comando técnico, el gasto es 223.000 dólares aproximadamente, no tengo la misma exacta, pero ese es el monto. Es el comando técnico y la plantilla de jugadores. ¿Perdón, me lo repites? Ahora, el comando técnico y a la plantilla de jugadores. Ya. Entonces, ahora, el monto restante, que es, si no me equivoco, algo de 30.000 dólares, lo que no es 280, sino es 250, corresponde al comando auxiliar, corresponde al personal administrativo, y corresponde a los impuestos que mes a mes paga el club, que no debe dejar de pagar. Y también corresponde, en este caso, a los alquileres, a todo el tema logístico que hace uso del club. No en una concentración, sino fuera de una concentración. O sea, nosotros tenemos alquilados locales en la ciudad de Juliaca, también en la ciudad de Puno, y en la ciudad de Lima, para poder facilitar el tema de nuestro trabajo. Entonces, sumado a todo eso, prácticamente es el monto de 250.000 dólares aproximadamente. Entonces, y tener un ingreso de parte de Derechos de Televisión, que es la tercera parte, no cubre el gasto que nosotros mes a mes realizamos. Entonces, eso se expuso, y se les dijo cuál era la situación. Pero por eso mismo, tal vez se planteó inicialmente que fuese el 30%, porque eso aseguraba que nosotros pudiésemos cumplir con ellos. Pero como también es importante que la directiva también haya... Es una propuesta que ha señalado, es decir, señores, en el mes de... Mientras esté paralizado el fútbol, hagamos el 30%, pero una vez reiniciado, que va a ser pronto, como tú mismo lo has dicho Jesús, va a ser el 60%. Entonces, ¿podemos llegar a una media respecto a ese tema? Pienso que sí. O sea, no está fuera de una situación lógica que podamos llegar a una media respecto a ese tema. Pero para eso tenemos que sentarnos, para eso tenemos que conversar, y para eso sobre todo tenemos que avanzar y no trabarnos en algo que prácticamente nos está perjudicando a ambos. Lo que nos queda claro es eso, que se inician las conversaciones porque las dos partes están predispuestas y que se haga de una manera en la que, pues, dejemos, bueno, hasta aquí no se pudo avanzar. Empecemos una nueva historia y lleguemos a un final feliz para la institución, para el club, para los directivos, para todos los que conforman. Eso es lo que queremos. Gracias, doctor Alejandro Aduviri, por esta comunicación con nosotros y esperemos, de verdad, que pronto salga humo blanco entre los futbolistas y ustedes y que la paz vuelva a reinar en Deportivo Binacional, ¿eh? No, gracias, Jesús. Y nosotros también estamos esperando que sea así. Y, bueno, creo que seguiremos predispuestos siempre a poder conversar y buscar la mejor solución para ambas partes. Muchas gracias, Jesús. Y, bueno, y tengan muy buenas tardes. Perfecto. Hemos escuchado a todas las partes implicadas, ¿eh?